Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy vista dentro de una caja tenemos Seven, film dirigido por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Space y John C. McKinley. Con una duración de 127 minutos del género thriller e intriga, fue estrenada en 1995. Empezamos con este tipo. Él es el teniente detective William Somerset, por lo que vemos el hombre es muy organizado y se ve que pronto se retirará. Él está asociado con el detective de mal genio pero idealista David Mills y un chulito de mucho cuidado. Recientemente se mudó a una gran ciudad sin nombre con su esposa Tracy. Somerset y Mills investigan una serie de asesinatos que están inspirados en los siete pecados capitales. Al día siguiente los dos detectives se encuentran a un hombre con obesidad mórbida obligado a comer hasta que le estalla el estómago, lo que representa la gula. Y la casa, por cierto, da bastante grima. Tal vez un decorador lo hubiera hecho bien. En esas que Mills empieza a contar una historia pero Somerset no está para historias. Al día siguiente, martes, en la parte alta de la ciudad, un abogado defensor criminal es asesinado después de ser obligado a cortarse un kilo de carne, lo que representa la codicia. Ahí encuentran un aviso de socorro en la pared dibujado con huellas dactilares. Más tarde las huellas identifican a un individuo y toda la policía del departamento se dirige hacia ese lugar. Y cuando digo toda me refiero a toda porque mínimo salen 20 coches de garaje y no sé para qué tanto coche. Pero bueno, ya en el apartamento del sospechoso y al entrar se encuentran la casa repleta de ambientadores de pino colgando del techo. Allí encuentran a la tercera víctima, un traficante de drogas y un abusador de menores, atado a una cama, demacrado y apenas vivo, que representa la pereza. El tipo se encuentra en estado crítico y no puede responder al interrogatorio de Somerset y Mills. Fotografías diarias de la víctima tomada durante un año muestran que los crímenes fueron planeados con mucha anticipación. Después de entablar una amistad con Somerset, Tracy, la esposa de Mills, le confía que está embarazada y que aún no se lo ha dicho a Mills, ya que no está contenta con la ciudad y no me extraña porque no para de llover. Y se siente que no es un lugar para criar a un hijo. Somerset se compadece de haber tenido una situación similar con su exnovia muchos años antes y le aconseja que se lo diga a Mills sólo si planea quedarse con el niño. Los disparan a un tipo llamado John Doe y rastrearlo hasta su apartamento. Al llegar a su apartamento, Doe les dispara y huye y Mills le persigue, durante la cual Mills cae de una escalera de incendios y se lesiona el brazo. Entonces registra un camión antes de ser golpeado en la cabeza. Mientras Mills está incapacitado, Doe se acerca y le sostiene a punta de pistola por un momento antes de escapar. Vuelven al apartamento y contiene cientos de cuadernos que revelan la psicopatía de Doe, así como una pista de otro asesinato. Los detectives llegan demasiado tarde para detener a un hombre forzado por Doe a punta de pistola a matar a una prostituta, violándola con un cinturón con cuchillas hecho a medida que representa la lujuria. Al día siguiente asisten a la escena de una quinta víctima, una modelo cuyo rostro ha sido mutilado por Doe. Se le dio la opción de pedir ayuda y vivir desfigurada o suicidarse tomando pastillas, lo que representa el orgullo. Y en el acto final de esta historia, cuando Somerset y Mills regresan a la estación de policía, Doe se entrega, cubierto con la sangre de una de las víctimas, no identificada. Doe se ofrece a llevar a los detectives a las dos últimas víctimas y confesar los asesinatos, pero solo bajo términos específicos, o se declara loco. Somerset se muestra cauteloso, pero Mills está de acuerdo. Las instrucciones de Doe llevan a los detectives a un lugar remoto y desierto y en cuestión de minutos se acerca a una camioneta de reparto. Mills sostiene a Doe a punta de pistola mientras Somerset intercepta al conductor, quien dice que le dijeron que les trajera una caja. Doe comienza a burlarse de Mills, diciéndole lo envidioso que estaba de su vida con Tracy. Entonces Somerset abre la caja y presa del pánico advierte a Mills de que se quede atrás, que mejor que no, que bueno, ya sabéis, que tiene el arma. Doe afirma que su pecado fue la envidia y Tracy murió como resultado. Mientras tanto Somerset corre que te corre, diciéndole que tire la pistola. Claro, claro. Todo lo que dice Doe implica que la caja contiene su cabeza decapitada. Mills empieza a preguntar qué es lo que hay en la caja, sin una respuesta de Somerset, revelando que Tracy robó por su vida y la de su bebé, expresando sorpresa y deleite, cuando se da cuenta de que Mills no sabía que estaba embarazada. A pesar de las advertencias de Somerset, Mills dispara fatalmente a Doe, lo que representa la ira, y completa el plan de Doe. Somerset y el capitán de la policía observan cómo se llevan al devastado Mills, y Somerset le ofrece su ayuda. Cuando el capitán le pregunta dónde estará, Somerset responde, por ahí, fin de esta historia. Para interpretar a Somerset y Mills, Fincher encontró a dos actores que estaban en lo cierto en su juego. Morgan Freeman desempeñó su papel a la perfección, mejorado por su falta de presencia de voz en off. Y Pete, realmente es dueño del papel del arrogante, pero con razón Mills. Es interesante notar cómo Pete se negó a firmar la película si se cambiaba el ahora infame final, dando una idea de cuánto creía en el proyecto y el resultado. Esta película es increíblemente intensa. Mi valoración de Seven es de un 10 sobre 10. Una muy buena película con un final tenso como era de esperar y ciertamente no defrauda en este ámbito. Lo que tenemos aquí es una gran historia que está bien interpretada y bien dirigida. ¿Qué más se puede pedir de una película? Mírala con las luces apagadas, el teléfono descolgado y el móvil en modo avión. Cuando se trata del pecado capital de la pereza, inclínate hacia adelante y observa muy de cerca. No te decepcionará. Serio pecado si lo hiciera. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es el espejo pintado.